¿Podría tener una aprobación de lo que estamos viendo en la defensa socialista? Pues por la parte del Grupo Municipal Socialista, pues simple y llanamente estamos bastante tristes por el asunto e intentando que dentro de nuestras posibilidades que la cosa se reconduzca a la mayor brevedad posible y transmitir desde aquí nuestro apoyo a todo el partido para que esta situación quede en un momento, a la mayor brevedad posible, solucionada. ¿Su apoyo al partido? ¿A qué parte del partido? A todo. Al Partido Socialista. ¿Estaría en la línea de Castilla y León? Segovia está siempre en la línea del Partido Socialista y evidentemente estamos dentro de Castilla y León, pues dentro de la línea de Castilla y León, es evidente. En la línea más institucional posible. Esto es una cuestión que nosotros de aquí poco podemos hacer, que estamos dedicados al trabajo municipal y pensando y con la cabeza y con los sentimientos puestos en la ciudad de Segovia. Nos entristece que en el partido en que llevamos, que llevamos algunos prácticamente toda la vida, bueno, pues sucedan estas cosas en este momento. Entonces, la postura que hay que tener aquí es que nosotros, desde la agrupación local y desde el grupo municipal, no vamos a entrar en ninguna cosa que no sea en mirar por el bien de la globalidad del partido y por el futuro de la globalidad del partido. ¿Y por dónde pasaría el bien de la globalidad del partido? El bien de la globalidad del partido pasaría por solucionar el problema, tener una dirección clara, concreta, sea quien sea y quien se elija en su momento de la manera que sea. Si lo que estáis buscando es saber dónde nos posicionamos, os digo que no tenemos posicionamiento, pero es con sinceridad. O sea, el posicionamiento es el posicionamiento de estar con el partido en lo que sea y solucionar el asunto lo antes posible. Los que llevamos muchos años bien militando o bien fuera, pues la verdad es que estamos sorprendidos y entristecidos de lo que está pasando. No, no, sí, yo lo entiendo. Pero como yo siempre he tenido en este partido, yo como secretario, como portavoz del grupo municipal y todos mis compañeros, un único partido dentro del PSOE, que es el propio Partido Socialista y el trabajo del partido para modificar la sociedad. ¡Gracias!